La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no son meros detalles administrativos. Ambas normativas son pilares para garantizar la transparencia y la equidad en nuestros procesos electorales y lo que se pretende es que se aprueben sin debate, sin análisis. Estas prisas, estos malabares ya los vimos en la aprobación de la Reforma Constitucional. Hoy tenemos una reforma aprobada con inconsistencias, con contradicciones, con errores tan profundos en temas tan básicos como el periodo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ese tamaño son las prisas y, por lo tanto, de ese tamaño son los errores. Esto representa una transgresión a la normatividad que rige el actuar del Congreso y pone en entredicho la validez y la legalidad de los dictámenes presentados. En ellos observamos múltiples y graves irregularidades, comenzando por su presentación y votación en un procedimiento fast-track, lo cual ha generado un notable desaseo desde comisiones, incumpliendo con los principios establecidos en el proceso legislativo, vulnerando leyes, vulnerando reglamentos orgánicos de este órgano legislativo. Esta actitud socava la legitimidad de este proceso, vulnera la confianza que los ciudadanos tienen en nuestras instituciones. Es fundamental que respetemos el Estado de derecho y esto incluye acatar las decisiones del Poder Judicial, sobre todo cuando están orientadas a preservar la legalidad y los derechos constitucionales. En este contexto, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Nos han querido confundir pretendiendo argumentar que la Suprema Corte no puede intervenir en la revisión de una reforma constitucional por ser obra del constituyente permanente. Este es un malentendido muy grave en la teoría constitucional. Que quede claro, la Suprema Corte tiene la responsabilidad de revisar si una reforma constitucional se ajusta o no a los principios fundamentales de nuestra Constitución. Y no lo digo yo, lo dijo y lo dejó muy claro en su momento el ministro, ahora en retiro Arturo Saldívar, enfatizando en un voto particular que una reforma constitucional puede ser declarada inconstitucional si esta reforma viola derechos fundamentales o si altera la estructura esencial de la Constitución de manera que contradiga los principios democráticos que le dan vida. No importa qué tan buenas sean sus intenciones, este Congreso no es omnipotente. Precisamente para eso está la Corte, precisamente para eso existe la separación de poderes, para intervenir cuando el Congreso se excede y en su exceso pone en peligro los derechos del pueblo. No debemos de caer en la trampa, de creer que cualquier reforma constitucional es incuestionable, que cualquier reforma constitucional es irrevisable. La Corte tiene la obligación de velar por la integridad del marco constitucional, de asegurar que los derechos y las libertades de la gente no se vean afectados por reformas apresuradas o mal concebidas, lo que me hace volver a las irregularidades dentro de los dictámenes. Es fundamental señalar que el proceso electoral que habilitaría la elección de jueces no puede iniciarse hasta que las reglas del proceso estén completamente aprobadas y definidas. Y esto incluye las normas para la inscripción de candidaturas, la regulación de campañas y los mecanismos para la ejecución de la elección popular de jueces. Todo esto está previsto en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, ya hasta estamos convocados este fin de semana para cumplir con el primer paso del proceso electoral, la insaculación de las candidaturas. A pesar de que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 105 dispone muy claro que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. Aprobar estas reformas en este momento, sabiendo que estamos a punto de iniciar formalmente el proceso electoral, constituye una violación flagrante a nuestro marco constitucional. Por eso, proceder con esta reforma bajo tales circunstancias sienta un precedente extremadamente peligroso de violación a nuestra democracia, a nuestros procesos electorales, a nuestros principios de legalidad que deben de regir en todo momento la actuación de este Congreso. No podemos permitir que en este recinto se sigan vulnerando los principios constitucionales con tal ligereza. Y les pongo un ejemplo. Así como se contempla en los dictámenes, si la elección de una persona juzgadora es impugnada, esta persona puede seguir ejerciendo como juez o como jueza, puede seguir emitiendo resoluciones y sentencias. Pero si la impugnación procede y prospera, todas las actuaciones judiciales que esta persona realizó durante ese tiempo quedarían completamente invalidadas. Imagínense la cantidad de gente usuarias del sistema judicial que quedarían en una indefensión y una incertidumbre jurídica derivado de este tipo de situaciones. El no contemplar efectos suspensivos en este contexto. A ver, así se evidencia pues la falta de revisión integral, la falta de revisión exhaustiva de estas reformas. Esto genera una situación de incertidumbre que vulnera los derechos de las personas afectadas y que compromete la legitimidad de todo el proceso. Compañeras y compañeros de la mayoría, el día en que se discutió la reforma constitucional al Poder Judicial nos negaron el debate por completo, argumentando que tuvimos meses enteros desde el 5 de febrero para revisar la reforma, que el tema estaba ya suficientemente dialogado con las personas involucradas y por las mesas de trabajo realizadas. Estas reformas se presentaron hace tres días. ¿Cuál tiempo para estudio? ¿Cuál apertura para el debate? Precisamente por esta ausencia de diálogo se cometen errores en el proceso. Precisamente por esta ausencia de diálogo se vulnera el Estado de Derecho. Precisamente por esta ausencia de diálogo faltamos a nuestra responsabilidad de construir un sistema judicial que otorgue certeza jurídica a la ciudadanía. En conclusión, estamos ante un proceso que carece de la reflexión y del análisis que una reforma de este tamaño y de trascendencia requiere. Estamos permitiendo que la prisa y que los intereses políticos comprometan la calidad de nuestras decisiones legislativas. Existen errores legislativos garrafales, de forma como de fondo, que no están siendo subsanados, así como suspensiones judiciales que están siendo ignoradas por completo. Y estamos desafiando abiertamente el principio de separación de poderes al no acatar estas resoluciones. Ironías de la vida. Apenas este martes el Senado celebró el origen del equilibrio entre poderes, de la representación, de los contrapesos de la República y hoy completa el atentado en contra de la autonomía y de la imparcialidad del Poder Judicial. Con la mano izquierda festejan la República, mientras que con la derecha la apuñalan por la espalda. La nueva era de legalidad en México inicia a partir de la ilegalidad. Que a nadie entonces le sorprenda si resulta esta una radiografía premonitoria de cómo operará a partir de ahora la justicia en México. Desde Movimiento Ciudadano hacemos un llamado a todas y todos nuestros compañeros y compañeras legisladoras a rechazar este atropello.